Creo en tu amor por mí Solo atrévete y sígueme hasta el fin Y ya te encontré tan dulce tú te ves Yo nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor sin saber sentirlo Pero ahora no renuncia Bésame lento amor, tengo tu corazón El mío en tus manos ya está Bailaré en la oscuridad Abrazándote descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó y dices que te ves tan mal Yo susurré y dije eres tan bella y la más perfecta amor Encontré una persona Más fuerte de lo que pensé Mis sueños compartes pero que en nuestras vidas también Encontré el amor No solo para guardar secretos Para soñar por nuestros hijos ¿Qué vendrá a tan joven esperarte el amor? Luchando contra el dolor Todo estará muy bien Lo sé Y tú Tu mano pediré Soy tu hombre, tú mi mujer El futuro en tus ojos ya puedo ver Me bailaré En la oscuridad, abrazándote Descalzos al bailar, nuestra favorita ya sonó Dices que te ves tan mal, yo susurré y dije Eres tan bella y la más perfecta, amor Bailaré en la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar, nuestra favorita ya sonó Tengo fe en nosotros dos, eres un ángel Lo merezco esto, eres tan perfecto Lo merezco esto, somos tan perfectos, amor Me alegro de presentar a nuestros nuevos esposos Dos, dos, tres, María Emanuel Guadalupe ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Y que vivan los novios! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!